Hey, que rollo amigos de YouTube, aquí estamos con un nuevo video Y bueno, ahí está lloviendo, mejor me meto en mi casa Así ya, mejoré un poco mi casa Bueno, les tengo malas noticias para el canal, tanto para Minecraft Lo que pasa es que unos gringos ya no quieren que... Ay, perdón, ya no quieren que pongan la versión de Minecraft pirata O sea, es la que todos casi en el mundo tenemos Y hubo un pequeño problema y Mojang creo que se enteró Y el que exponga APKs a su canal o página de Facebook o lo que sea Será borrado definitivamente de... Esa publicación será totalmente eliminada Si tú publicas en Facebook alguna build de Minecraft Y bueno, vamos a seguir con el video Como ven, estoy aquí, mi survival El cual no lo he usado en bastante tiempo Aquí había puesto unas ventanas Lo cual es que... Es que lo que pasó es que tenía mi survival Y pues, borré la carpeta Games Más bien, mi hermano la borró Y bueno, pues, para empezar Esa carpeta, como ven, tiene los mundos de Minecraft Y me la borró Y luego usé respaldo que no lo había respaldado desde hace mucho tiempo Y eso fue lo que pasó Ay, no hay monstruos Bueno, les doy un gran saludo a Yasmín Luna O Yasmín Dibuj Y también a este... Fernando Rex Que ya voy a apoyar tu canal, amigo Bueno, eso sí suena bien También les quería decir Que, pues... Oye, mi cumpleaños sí Creo que a nadie le importa Y... Pues... Nada Creo que es que se acabó el video Recomiendenme en los comentarios Que hacer para esta casa Ya que... Voy a seguir subiendo el survival Nada más que me... Me hace falta Ponerle algunas cosas a la casa Ya le puse un montón de cosas Ya que le voy a volver a poner las ventanas Y todo eso Y la fuente Hablando de la fuente También la voy a de... Decorar un poco XD Dos puntos B Dos puntos B Y bueno, aquí les estoy... Aquí yo les recomiendo Que... Hagan... Todo esto Y cierren aquí Por si quieren... Experiencia o algo así Y bueno, vamos a ver Si ya... Si hay monstruos acá Ah, que bien Ah, miren Y me atacó Bueno, eso ha sido todo el video Espero les haya gustado Suscribanse y denle like Ay, que me está golpeando Ay, 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 ay Lamentablemente Tienen que haber que bajar la dificultad Amigos Ya me va a explotar un creeper Y... Hasta... Hasta... La próxima Hablando Este... Solo voy a... Esperenme Hablando, amigos Solo voy a poder videos de... Solo voy a poder subir videos Este el fin de semana Como el... Como el... Ay, perdón Como el viernes El sábado Y el domingo, amigos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Porque... A veces No tengo que subir videos Por algunas razones Que no voy a decir aquí Porque ya todos saben Bueno, esto ha sido todo Espero les haya gustado el video La verdad no sé Porque cuando pongo El menú de pausa Me dejó de agachar Luego un día Dejamos de estar aquí Mojándonos Y hasta la próxima, amigos Que se cuiden